¿Qué pasa gente? ¿Cómo estamos aquí Reynan del Simulator? Estamos en un nuevo vídeo porque es que justo el creador puso una actualización hace poquitos días y me llamó muchísimo la atención porque leyendo las notas, ¿vale? Ya sabéis que intento no hacerme mucho spoiler con esto de las nuevas actualizaciones, leyendo las notas dijo, puso, que habían cosas que no quería decir porque querían que los youtubers las descubriéramos ¡Así que vamos a descubrirlo! Bueno, para empezar, primera diferencia que noto, ¿vale? Debug Kickstart, o sea, aquí ponía Continúe Game o algo así y ahora pone Debug Kickstart, ¿vale? Esto es simplemente para hacer el inicio rápido, el New Game es donde te sale para elegir el pelo del Senpai el no sé qué del Senpai y el uniforme y no sé qué Pero bueno, vamos a ir en plan de cara, ¿no? O sea, ya no hace falta que estemos... Si acaso nos pondremos tetis y tal, vale, pantis, no sé Me voy a poner las de Extra Studies del buen rollo, ¿vale? Y vamos a ver si aquí hay algo nuevo Vale, no hay nada nuevo Tenemos la foto de Senpai que si lo cambiamos, ya lo vimos en el episodio anterior Si lo cambiamos sale el Senpai Poster que hayamos hecho nosotros Pero vale, parece que no hay nada... Estaba viendo la parte de abajo de la pared, ¿sabes? Es como... parece que hay algo detrás, que la pared no llega hasta el suelo Venga, vamos para allá Me encanta el muñequito de Yandere ahí abajo Se ha quedado quieto ahora con el cuchillo Bueno, os voy a decir que si apoyáis este vídeo con muchos likes Con muchos likecitos Subiré el sábado ¿Sábado? ¿Sábado? Otro vídeo de Yandere enseñando un mod muy suculento que me ha gustado mucho Y os gusta mucho el mod donde yo soy estudiante Vamos a ponerle pechotes Vamos a ponerle... Un pelo así a azar, no miro No miro, no miro, os lo prometo, os lo prometo No, no voy a prometer nada porque estoy mirando Ahí Pues ese, ese ha sido el que se ha quedado Yo que sé, por ir un poco... Wachi, pistachi No Una flor en la cabeza, me parece estupendo Vale, vamos a ver ¿Qué cositas nuevas han puesto? ¡Chachi! 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 Me voy a quedar de mala tengo ¡Chachi! ¡Chachi! ¡Ahí! ¡Casi! ¡Ah! ¡Ah! ¡Le hemos pillado una nalguita! Para mí Pero tú tenías... Va muy corta, loco Vas muy corta, chochi Que yo no me voy a quejar, pero... ¡Pleki! Pero vas muy corta ¿Por qué me han cambiado ahora los...? ¡Musume ronchacos panties! Muy bien, sí, pero yo me los quería guardar Vale, vamos a ver Tengo ganitas O sea, la verdad es que hay muchísimos, muchísimos estudiantes ¡Oye, sensei! Hace tiempo que no hablamos ¿No te acuerdas de mí? Seguro que con esta flor en la cabeza no te acuerdas Pero hace tiempo que no hablamos Y tú me gustabas mucho Me gustabas mucho ¡Ay, pobrecita! ¡Oka Ruto! No me acordaba cómo se llamaba Creo que esta será una rival Cuando ya empiecen a implementar ¡Ay, qué mona es! Cuando empiecen a implementar ya las rivales de verdad Y tengamos a Osana Y tengamos a la gente que de verdad va a ser nuestro rival ¡Hola, senpai! ¡Eres más soso! Vale, vamos a ver Oye, el pelo ahora como que se ve Es súper guay ¿Desde cuándo hasta tenía gafas así? Las veo distintas ¿Puede ser? No sé ¡Chachi! ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Además de súper maquillada y súper bronceada Nos ha quedado pechotas muy cerca Pero estáis viendo las faldas de todas, ¿no? ¿Por qué tú tienes? Es que, es que, es que, es que ¿Por qué tú tienes? Ya, ya paro, ya paro, ya paro Vale, los chicos Es que los chicos Es la versión de las chicas Pero en chicos O sea, exactamente igual Porque es que hasta la de pelo azul Que tiene gafas azules ¿Tú has sido siempre así? ¿Siempre has sido así? Yo no te recuerdo así Club de cocina May mío Y esta tiene una pulserita de color verde Y esta tiene una pulserita de color rojo Y esta de color amarillo Y pechotes Todas tienen una pulserita de su color Además de las calzas de su color El pelo de su color Y los ojos del mismo color ¡Qué lejos! ¡Qué lejos! Y vamos a ver Las cositas nuevas que hay Me mola el agua de la fuente Pero en teoría Tiene que pasar un rato Entonces, vámonos a clase ¿Cómo me tepeo a clase? Si es que soy Vale, vamos a ver Quiero... Educación física Es que me da lo mismo No lo sé Vale Ahora en teoría Se van todos a clase No, se van a comer Se van a almorzar No sé lo que van a hacer A comer, creo Vale Y ahora en teoría Se acaban las clases ¿No? Gracias Vale, tres y media Cleaning time monday Esto es nuevo, ¿vale? Esto es... Que se ponen a limpiar Oye, ¿y estos? ¿Y estas cositas? ¿Y estas cositas? ¿Eso ha estado aquí siempre? Esos son dos ventos extraños Que yo no había visto nunca ¿Y qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Qué estáis haciendo? ¿Estáis limpiando? Pero limpia Pero limpia Mira este Como limpia Mira este Límpiamelo todo, papi Límpiamelo todo Papi Ha sonado como muy raro, ¿no? Limpia, limpia ¿Qué se van? Turnando Ahora se ha cambiado A aquella A esta ventanita Limpiado todo Limpiado todo Pues ya no quiere O sea, le ha dado Todo el mal rollo Creo que también ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? No es absolutamente nada ¡Ah! ¡Que limpia en el suelo también! Pero yo no puedo limpiar el suelo O sea, no puedo hacer algo Con mi vida No puedo limpiar nada Madre mía Creo ¡Ay, mira! Que también limpia por aquí fuera ¡Ay, qué gracioso! Por favor Creo que arriba En la azotera también están limpiando cosas Y creo que la gracia que tiene El asunto de que ahora están limpiando todos Mira, mira, mira Vamos a seguir a esta Lleva Lleva los borradores de la pizarra en la mano Vamos a seguirla Mira, 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 mira Mira, mira Se van por turno Se acercan Pero qué gracioso Please Mira eso Súper gracioso O sea, yo he planteado Dios mío Mi cara Qué graciosa Qué graciosa ¿Nadie más se está limpiando? Ay, ya me iba a quejar Digo, solo veo chicas limpiando No, habían chicos también Habían también chicos aquí limpiando de todo Vale, pues esto en teoría Vale, mientras estamos en el tiempo de limpieza Esto lo que va a hacer es que yo pueda cargar O sea, voy a llevar el cuchillo porque nunca se sabe Vale, entonces vamos a coger esto Lo vamos a llenar de agua Vamos a dejarlo en el suelo Y vamos a coger esto Y se lo vamos a poner dentro Y vamos a soltar esto Y me llevo esto Todo es esto, eh Vale, ya en teoría La peña no va a decir Esta loca que hace, ¿no? Con una cubeta llena de agua ¿Ves? No se sorprende No se sorprende Porque es la hora de limpiar El buen bug del suelo Que se ilumina Pero no sé si esto sirve de algo Vamos a ver Si te lo tiro encima ¡Muere! Se la bufa la gamba Totalmente Completamente No pasa nada que le tire agua y lejía ¿Para qué servirá lo de la lejía? Tengo mis dudas No lo sé Vamos a ver Quiero verle la cara Ahí en plan de ¡Oh, Dios mío! Mira, mira, mira ¡Oh, Dios mío! ¡No quiero mirar! ¡No me quiero llenar la cara de polvo! Tampoco pasa nada, eh ¡Hola, Midori! ¿Cómo estás? ¿Qué tal todo? Lleva el móvil ¡Ojo, eh! No suelta el móvil de la mano Y al mismo tiempo lleva el borrador No estoy intentando verle las veraguitas Era para que vierais el móvil Y también se supone que ha puesto una cosa suculenta Vamos a buscarla ¿Qué estáis haciendo? Mira, mira cómo limpia ¡Intrudin! En plan, ¿te has metido en una clase que no es la tuya? Pues yo qué sé Quiero ver cómo limpian y tal ¿Cuánto rato van a estar limpiando? Mira, chochi está ¡Cómo le atraviesa el pelo del buen rollo! No pasa nada No pasa ni media Limpia mucho Vale Nos tenemos que ir ¿Cómo que soy yo? ¿Cómo que soy yo? No, no puede ser posible Tú debes ser Su hija Toleraré que estés en mi escuela Pero no en mi oficina O sea, vete de una vez O sea O sea, no tienes Estás diciendo algo así Como que no tienes nada que hacer aquí, ¿no? Aquí no hay nada para ti Que te pides ya Vale Me ha pillado Súper de sorpresa Porque es que ni siquiera sabía Que estaba aquí O sea No sabía dónde tenía que ir Y va a ir a la casualidad Que me encuentro de cara con esto Estamos en el tercer piso, ¿vale? Por fin Lo veis ahí Eso sí que me Eso sí que me ha dejado rota Eso sí que me ha dejado rota O sea Ya han puesto al director Y este es el director Pero resulta que me conoce O sea Me conoce Supongo que porque era director En la época de mi madre Porque abajo sale ¿Qué me estás contando? O sea Os habéis fijado, ¿no? Que sale lo del pulso De Yandere Si me meto Sale que es el pulso del director ¿Estás de coña? ¿Ha levantado la cabeza de sus cosas? Sí, 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 sí Mirad, mirad, mirad Mirad, mirad No puedo hacer zoom Uy 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 ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Bueno, está mirando sus cosas Se lleva la mano a la boca Tal, no sé qué Cuando yo entro Levantad la cabeza Y se me queda mirando Oli ¿What? Me ¿What? Me ha dicho No te muevas No haces un paso más Cuando me Pero ¿Pero qué dices? ¿Pero qué dices, locazo? O sea Me ha acercado Y me ha dicho No haces un paso más Cuando me tira para atrás Ha dicho Sabía decisión O buena decisión O algo así Y luego ha dicho No me harás daño O algo así ¿Me has apuntado con una pipa? Pallo Que tengo Tengo un cuchillo Pallo Ay, pero no ¿Qué ha pasado? ¡Qué susto! ¿Qué? ¿Qué pasa? Me estaba rayando Que flipas Porque llevaba el cuchillo Y digo Pues si este pavo Tiene tanto miedo de mí Voy a sacar el cuchillo Y lo voy a cagar Pero me ha extrañado mucho Que no se veía el cuchillo Sino que me ponía En plan Así como Con unos puños Y cuando me he ido A mirar de frente En plan De ahí ¿Dónde está el cuchillo? Porque estoy Con los puños Bye O sea What What the fuck O sea Tengo el móvil ¿Puedo hacer algo Y fochan? A lo mejor No Esto no Nada Información del estudiante Mi reputación Daño de la reputación Del rival Que me dé un secreto Tengo cinco Ah, no Tengo cinco braguitas ¿Por qué tengo cinco braguitas? Delay de polis Bueno No parece que haya nada ¿Me estás diciendo? Voy a subir arriba del todo Vale Voy a intentar Coger otra vez el cuchillo Pero ¿Me estás diciendo Que el director Te deja un tiro Con lo que parece Un taser? No No puede ser No puede ser Vamos a bajar otra vez ¿Vale? A ver qué dice A ver si yo ahora Me centro un poquito más Porque es que me he quedado flipando Me he quedado flipando Creo que está Aquí, ¿no? Vale, vamos a ver No dice nada Pero le sale abajo la esta Ah, eres tú O sea, se asusta ¿Vale? Porque soy yo Bueno, dice No, esto es imposible Tú debes de ser Su hija O sea, sabe Que soy su hija O sea Pero es que Eso significa Que sabe Que soy mala Y aún así ¿Me toleras En tu escuela? ¿De qué me estás hablando Pallo? Alucino pepinos Alucino pepinos Me vas a decir algo más Que con todo el rayote de antes No me he percatado De lo que ha pasado No des otro paso Vamos, algo No sé lo que es guays Pero supongo que será Pues, sabia decisión O buena decisión Vamos, que lo he hecho bien Me vuelvo a acercar Me apunta Pero esta vez No me dice nada ¿Pero cómo me apunta Con una pistola El director? ¿Le puedo hacer una foto? Está muy lejos Está muy lejos Vamos, que va a usar La defensa personal O sea, en plan En defensa propia ¿No? ¿Pero qué dice? Lleva Lleva gafas De culo de vaso Vale, a ver Espérate Si aquí saco El cuchillo Vale Mr. Psycho Vale Vale Vale, o sea What the fuck What Última oportunidad Última oportunidad Ya estamos aquí No, ¿vale? O sea Ahora mismo No tengo ningún arma Vale No tengo ningún arma A ver si es que el pavo Claro, sabe quién soy Me ve con un arma Que ya me he dado cuenta Esta segunda vez Que aunque llevara cuchillo No saco el cuchillo Me pongo así en posición De no sé qué Y el pavo se asusta Y me pega un tiro De lo que parece un taser Vale Y al final ha dicho Mr. Psycho O algo así Vale Que como estáis viendo ahí arriba Psycho Es la marca del móvil Pero no solo es la marca del móvil Sino que también es por ejemplo La marca de su De su ordenador De hecho ahí lo pone Y lo veis ahí que pone Psycho Es la marca también de su Ordenador O sea Es una marca de tecnología Por lo visto Vale Y por lo visto La pistola La tiene De esa marca también Vale Ahora que no voy armada Vale Dudo bastante Que me pegue un tiro O sea Al fin y a cuentas ¿Sabéis? Antes si me pongo En posición de defensa O saco un cuchillo El sabiendo quién soy yo Pues normal que me pegue un tiro Pero ahora voy desarmada Soy una estudiante desarmada ¿Estás de coña, tío? ¿Qué pasa si me acerco por aquí? Me persigue con la mirada Me persigue con la mirada Estoy alucinando O sea Dice que no soy buena ¿No? Que lo sabe En plan Que eres mala gente Voy 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 desarmada Voy desarmada Solo quiero hacerle una foto No sé si me va a dejar Mandarla Hola Pero que Que gafas de culo de vaso Le han puesto Vale, ahora Profe 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 Hola Vale Y fochan Estoy Ah, no tiene gafas de culo de vaso No No me quiere enseñar La cara del profesor Mira, mira, mira Mira, mira, mira Mira la pistola Mira la pistola Socorro Tiene como una carga extraña Es que claro Me estoy moviendo He dejado la cama Que me ha disparado Au, que no tenía nada Bueno, lo he buggeado Porque como estábamos En la cámara cinematográfica Lo he buggeado Pero hemos visto De primer plano Como me ha disparado O sea What the fuck Bueno, pues nada gente Lo vamos a dejar aquí O sea, de verdad Flipo pepinos Con que el director Nos pegue Un taserazo Y nos mate O sea What the fuck Pero bueno Lo vamos a dejar aquí Lo he dicho al principio del vídeo Si queréis El sábado Otro vídeo de Yandere Simulator Con un mod bien suculento Dejad vuestra manita arriba Para que sepan que os mola esta serie O sea Y dejad vuestra manita arriba Si habéis flipado tanto Como yo Os estoy alucinando pepinos Con el tema del director este De la verno Pero bueno Lo vamos a dejar aquí Por mi parte sos todo Espero que os haya gustado Un poquito más Nos vemos en el próximo vídeo